¡La bebé Rumi está feliz recogiendo manzanas! ¡Rumi y Tinkerbell se divierten mucho! ¡Las manzanas son tan dulces! ¿Qué están planeando Raquel y su madre? ¡Ajá! ¡Iré a ver qué hay! ¡Sales un pedazo de roca! ¿A dónde se ha ido Tinkerbell? ¡Mamá! ¡Raquel y su madre secuestraron a mi amiga! ¡Oh no! ¡Vamos a salvarla! ¡Tinkerbell debe estar en esa bolsa! ¡Por favor déjame ir! ¡Ajá! ¡Quiero ser bella! ¡Maquíllame! ¡Ok! ¡Tinkerbell debe hacer lo que le dicen! ¡Aplica maquillaje con cuidado a Raquel! ¡Ok! ¡Ya me puedo ir! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Aún no! ¡No! ¡Wow! ¡Mami! ¡Gracias! ¡No! ¡Quiero tener vestidos más bonitos! ¡Ah! ¡Ok! Dibujemos bonitos vestidos para Raquel y su madre Ahora coloremos lo de morado Los pétalos de flores del vestido son tan hermosos Pinta el vestido pequeño también Usa pedrería morada para decorar también Adjunta piedras brillantes al corset La flor morada será la protagonista ¡Vamos a cortarlos! ¡Tinkerbell sigue pidiendo su liberación! ¡Quiero tener mucho dinero! ¡La madre de Rapunzel está aquí! Mientras tanto, Romy se coló por la ventana ¡Salgamos de aquí! ¡Tinkerbell ha recuperado su varita mágica! La madre de Rapunzel sigue distrayendo a Raquel y a su hija ¡Wow! ¡Qué lindosito de peluche! ¿Por qué tiembla nuestra casa? ¡Lo sentimos, Tinkerbell! ¡Tinkerbell recuperó sus vestidos! ¡Deja que Tinkerbell arregle la casa de Romy! ¡Gracias! ¡Convierte la casa en arcoiris! ¡Wow! La cama arcoiris es muy linda Adjunta piedras a cada color del arcoiris Cada artículo es adorable ¡El espejo también tiene forma de arcoiris! ¡Un juego de mesa y silla muy creativo! ¡Wow! ¡La nueva habitación es muy hermosa! ¡Gracias! ¡Madre e hija tienen vestidos muy rotos! ¡Ahora tienen hermosos vestidos! ¡Sí! ¡Adiós, madre e hija! ¡Un concurso familiar! ¡Veamos quién gana! ¡Adiós, madre e hija! ¡Adiós, madre e hija! ¡Wow! ¡Wow! ¡El premio es muy atractivo! ¡Ven aquí! ¡Entró la primera familia! ¡Que es la de Rapunzel y Care! ¡Pero no se ve muy bien! ¡Oh! ¡La segunda familia es Wade y Amber! ¡Esta es la familia Fuego y Hielo! ¡Todos esperan ganar el concurso! ¡Comencemos! ¡Trimera ronda! ¡Decorar la casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién levantó una cama muy pesada? ¡Wow! ¡Esta cama tendrá color rosa! ¿Quién la preparó cuidadosamente? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios mío! ¡Wade le echó agua! ¡Qué malo! ¡Oh, no! Ok, lo haremos de nuevo Combina el arco iris con rosa para crear una cama especial Lo siguiente es la cuna de la bebé Alfombra arco iris Los estantes también están diseñados en estilo arco iris Las piedras se pondrán en la posición correcta P ¡A el良 parte! ¡Esta cama ataja! ¡Helph! ¡Ta la bebé Gina! ¡Cambiemos esta cama! Coloca los demás muebles en la habitación. ¡Mmm! ¡Ok! ¡Wow! ¡Todo está listo! ¡Wei también trajo muchas cosas aquí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Wei obtiene una A! ¡Wow! ¡Oh! ¡Pero que no tiene una A más! ¡Eso es genial! Pasemos a la segunda ronda. ¡Diseño de hermoso vestido! ¡Round 2! Dos embarazados se unirán a la ronda. Primero será el vestido de Amber. ¡Definitivamente tendrá el color rojo del fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A. ¡Vamos! 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 ¡El vestido es muy bonito! ¡Jajámoslo en exhibición! Rapunzel ayuda a Amber a colocar algunas flores. ¡Guau! ¡Ok! ¡El vestido de Rapunzel también está listo! ¡El vestido de Amber quemó el de Rapunzel! ¡Qué peligro! Finalmente, Amber obtiene un puntaje más alto. ¡Ya! Ronda 3. Decorar pasteles. ¡El azul y el rojo harán que se vea más bonito! ¡El primer pastel será esterofrío y caliente como Amber y Wade! ¡El azul y el rojo harán que se vea más bonito! ¡Oh no! ¡No te lo comas, Rumi! ¡Es para la competencia! ¡Parece que Rumi tenía tanta hambre que se comió todo! ¡Oh no! ¡Se acabó el tiempo! ¡El pastel de Rumi no tiene nada! ¡La niña de hielo y fuego tiene un puntaje más alto! ¡Sí! ¡Es hora de dar los premios! ¡Los ganadores son Wade y Amber! ¡Oh no! ¡La familia de Wade y Amber decidió compartir su premio con la familia Rapunzel! ¡Genial! ¡La familia de hielo y fuego fueron de picnic hoy! ¡La carne en la parrilla es tan deliciosa! ¡Mamá! ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Hola! ¡De repente vinieron nubes oscuras! ¡Oh no! ¡Va a llover! ¡No se preocupen! ¡Haré un paraguas de hielo! ¡Genial! ¡Oh no! ¡El paraguas se rompió! ¡Huyamos para evitar la lluvia! ¡Ew! ¡Oh no! Tal vez debemos ir a casa. ¿Qué debemos hacer? ¡Hagamos algo divertido! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Empecemos! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Ok! ¡Cambiémosle el vestido! ¡Diseñemos un traje para papá! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ok! ¡Se ve muy bien! ¡Guau! Ahora diseñemos ropa para los dos niños de hielo y fuego. ¡Guau! 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 ¡Qué hermosos! ¡Gracias! ¡Guau! 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 ¡Todo listo! Sí, hay ropa nueva Ambas familias son bonitas Jugaremos un rato Juguemos juntos al tobogán de fuego y hielo Ahora juguemos en los columpios ¡Qué robio! ¡Wow! ¡El sol lo ha vuelto! ¡Eso es genial! ¡Hola chicos! Elsa, Rapunzel y sus hijas fueron a acampar y se divierten mucho La bebé Elsa quiere el osito de peluche de Rumi ¡Ella no está de acuerdo! ¡Me quitaron mi osito! ¡Devuélvemelo! ¡Auch! ¡Me dolió! ¿Qué pasa? ¡El oso de peluche es muy grande! ¡Qué miedo! ¡Huyan! ¡Oh no! ¡Ambas se cayeron! ¡Ayuda! ¡Tomen estos dulces! ¡Aparece una linda hada! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡El oso es mi amigo! ¡El oso es amigo del hada! ¡Ya no tenemos miedo! ¡Coman dulces, niñas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué divertido! ¡Adiós! 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 ¡Rapunzel! ¿Dónde están las niñas? ¡Dios mío! ¡No las veo! ¡Hay gritos de auxilio por aquí! ¡Busquemoslas! ¡Las mamás no ven a sus hijas! ¡La linda hada aparece de nuevo! ¡Si ganan un concurso, las ayudaré! ¡Están de acuerdo! ¡Guau! ¡Este auto rosa es de Rapunzel! ¡Elsa tiene un auto azul! ¡Decoremos los dos autos! ¡Agrega diamantes para darle brillo! ¡Y hermosas flores también! ¡No! ¡Ok! ¡La decoración exterior del coche está terminada! ¡Qué bonito! ¡Decoremos el interior! ¡Las mesas y sillas son rosas! ¡Agrega un refrigerador para almacenar mucha comida! ¡Oh! ¡Añade un armario y mucha ropa bonita! ¡Incluso hay una cama! ¡Guau! ¡Incluso hay una cama! ¡Rapunzel está listo! ¡Guau! ¡Guau! ¡¿Ah? ¡Qué coche más bonito! ¡No! ¡Mi carro se ve mejor! ¡El hada no puede decidir por qué ambos son hermosos! ¡I'll give you an apus! ¡Ok! ¡Rapunzel obtiene a más! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡I'll give you an apus! ¡El hada hizo magia para que aparecieran las bebés! ¡Qué felices! ¡Ya están con sus mamás! ¡Mamá! ¡Tengan más cuidado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Subamos a los coches y juguemos! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Comodo como en casa! ¡Bien! ¡Gracias, Sata! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Guau! ¡Los vestidos son muy bonitos! ¡Gracias! Wade y Amber caminan juntos! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Una piedra! ¡Oh, no! Supe de inmediato que Wade tropezaría. ¡Oh, no! ¡El cono de helado cayó sobre la cabeza de Barbie! ¡Qué asco! ¿Qué hay en el palito de helado? ¿Una casa? ¡Pide que le devuelvan su helado! ¡Parece! ¡Participen en el concurso para determinar quién gana! ¡Concurso de belleza para embarazadas! ¡Ambas familias están listas y emocionadas! ¡Ronda 1! ¡Habitaciones para los bebés! ¡Cada lado tendrá un estilo diferente! Primero usaremos azul, amarillo y rosa para hacer las paredes. Un lado será estilo Amber y el otro de Barbie. ¡Coloca cada cuna donde corresponda! ¡Añade un adorable caballito de madera y un carro! ¡Listos! ¡A ambos lados son hermosos! ¡Cada lado obtuvo el puntaje máximo! ¡Pasamos a la ronda 2! ¡Hace ropa! ¡El lado de Barbie será todo rosa! ¡Ahora agrega piedras brillantes! ¡Coloca flores! ¡Ok! ¡Genial! ¡Wow! ¡Sí! ¡Amber y Wade tendrán estilo fuego y agua! ¡El vestido será amarillo y rojo! ¡Colorea! ¡Wei tendrá ropa azul! ¡Guau! ¡Ambas parejas lucen geniales con sus atuendos! ¡Brillante! ¡Guau! ¡Great! ¡Todos tienen un buen puntaje! ¡Qué difícil! ¡Todos merecen ganar! ¡Qué idea se le ocurrió a Barbie! ¡Guau! ¡Es una casa doble al estilo Barbie y Amber! ¡Hey! ¡Así todos ganaron! ¡Qué maravilloso! ¡Bye! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el video! ¡Calán y todo el video! ¡Gracias por verlos! Gracias.